Tenemos aquí, en este pasaje, la obra de Jesús con una persona. Y podemos comparar el capítulo 3 al capítulo 4, porque en el capítulo 3, Jesús hablaba con Nicodemo. El fariseo, y estaba hablando con una persona sola. Y aquí, en el capítulo 4, también hablaba con una persona sola. Pero hay muchas diferencias. Nicodemo era un hombre, la samaritana una mujer. Nicodemo era un gobierno, y la mujer samaritana una mujer que tenía que traer el agua. Nicodemo era judio, la mujer una samaritana. Nicodemo, un fariseo, la mujer un pecador. Nicodemo vino por la noche, la mujer en el mediodía, en la hora sexta. Hay muchas diferencias, pero vamos a ver hoy, primeramente Dios, como Agar, en el Antiguo Testamento, el Señor encontró a esta mujer y la salvó acerca de un manantial del agua. Entonces, este pasaje nos muestra tres cosas. El viaje de Jesús al pozo. En el segundo lugar, el cansancio de Jesús cerca del pozo. Y en el tercer lugar, la reunión de Jesús cerca del pozo. Entonces, vemos en el primer lugar, el viaje de Jesús al pozo. El texto nos muestra que era la ocasión del viaje de Jesús al pozo. Su ministerio estaba creciendo. Entonces, versículo uno, nos enseña que Jesús hacía y bautizaba más discípulos que Juan. Debemos creer que la palabra de Jesús va a suceder, va a vencer en el mundo. La palabra de Jesús va a ganar discípulos, muchos discípulos a Jesús. ¿Y cómo, cómo es que Jesús hizo discípulos? Ah, no su mismo, pero a través de sus discípulos también. Como dice el versículo dos, debemos creer que Jesús usa sus discípulos para hacer más discípulos. ¿Has experimentado la gracia y misericordia de Dios en el perdón de tus pecados? Entonces, debes esperar que Dios va a usarte para hacer más discípulos también. Como dice David en el Salmo 51, Enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Entonces, debemos creer que Jesús usa sus discípulos para crecer su reino en la conversión de pecadores. Pero también debemos entender que cuando el reino de Jesús crece y avanza, que va a ser odio contra el reino de Jesús, como era en el caso de los fariseos. Entonces, Jesús salió de Judea porque los fariseos eran enemigos del reino que avanza y avanza. Y siempre cuando el reino de Jesús avanza, van a ser enemigos. También necesitamos ser listos para encontrar odio contra Jesús y su palabra. También, presta atención por favor al camino del viaje de Jesús. Porque el texto nos enseña claramente que era necesario pasar por Samaria cuando estaba saliendo de Judea. Entonces, por la razón de la geografía, era necesario. Pero también era posible tomar otro camino y evitar la Samaria. ¿Y por cuál razón era necesario pasar por Samaria? Más de nada, la razón era amor. El amor eterno de Dios. Porque la mujer samaritana y muchos otros en la ciudad eran escogidos de Dios. Y no era posible que serán salvos, sino solamente que Jesús viajará a través de Samaritán. Entonces, Jesús es el pastor bueno. Y cuando Él tiene ovejas escogidas eternamente, Él siempre viene donde están para salvarlos. ¿Y cómo lo hace ahora? ¿Y cómo lo hace ahora? No lo hace en su misma persona, en la carne, pero a través de su palabra. Entonces, dice el pastor Pablo, que Jesús vino a Éfeso. ¿Cómo vino Jesús a Éfeso? No vino a Éfeso en la carne, pero a través de su palabra. Y también Jesús, en una manera espiritual, pero en una manera real, está aquí buscando a sus ovejas. No es que pecadores buscan a Jesús, más de nada es que Jesús busca a sus ovejas. Presta atención también, en el viaje de Jesús, había un lugar de descansar, el pozo de Jacob. Y hay una descripción, una descripción de ese lugar. ¿Por qué menciona el texto este lugar? Era parte de la herencia de Abraham. En el Antiguo Testamento, Dios prometió a Abraham que él tendría la tierra de Canaán. Y la herencia de Jacobo estaba allí, en una parte de la herencia. Y Hebreos, en el capítulo 11, nos enseña que Jacob se murió en fe y dio su herencia a su hijo. Entonces, encontramos lo mismo aquí. Un ejemplo de la fe de los santos del Antiguo Testamento. Ahorita, los santos del Nuevo Testamento tienen una herencia. No es una herencia de un país, pero es una ciudadanía de los cielos. Tienes fe, tienes fe, tienes fe para, 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 hold, para retener la herencia celestial. El ejemplo de Jacobo nos enseña. Pues, primero punto, el viaje de Jesús al pozo. Segundo punto, el cansancio de Jesús acerca del pozo. El descanso, el descanso, el cansancio de Jesús acerca del pozo. Presta atención, por favor, a versículo 6. Jesús estaba cansado del camino. Este evangelio nos muestra que Jesús es el verbo. El verbo que era en el principio. Y el verbo que era con Dios, el verbo que era Dios. La persona que era cansado era el verbo eterno. El hijo, que es igual al padre, el todopoderoso, era cansado. ¡Qué maravilloso! ¿Cómo es que era cansado? Era cansado en su humanidad. Él tomó una humanidad real. Una humanidad con la posibilidad de llegar a ser cansado. Una humanidad que es como tu humanidad, sino solo que no tiene pecado. Una humanidad, pero la humanidad del verbo, del hijo unigénito. Entonces, dice que Jesús, su mismo, era cansado. Y él llegó a ser cansado, ¿cómo? Viajando y buscando a una oveja perdida. La razón por qué era cansado era amor. En amor, él vino al mundo buscando las ovejas. Como el pastor no piensa en su mismo, piensa en las ovejas. ¡Qué maravilloso! Y presta atención, por favor. También, ¿qué hizo Jesús cuando estaba cansado? Se sentó junto al pozo. Pienso, piensa, por favor, un momento. Cuando estás muy, muy cansado y entras en una cuarta y puedes ver una silla, tomas la silla más cerca. No vas muy, muy lejos a otra silla. Tomas la primera silla que puedes encontrar. Lo mismo con Jesús. Se sentó allí, junto, así se sentó junto al pozo. Y nos muestra que hay una semejanza con Moisés. Porque en capítulo 2 de Éxodo, Moisés estaba huyendo de Faraón y vino al país de Getro. Y se sentó cerca de un pozo. ¿Por qué tenemos esta semejanza? Presta atención, que en este capítulo, Jesús nos enseña que las sombras de la adoración del antiguo testimonio están pasando. Y la hora es cuando todos en todos los países van a adorar a Dios en una manera simple y espiritual. Entonces, Jesús es el verbo eterno y tomó nuestra naturaleza y estaba cansado buscando los pecadores perdidos. Y él era mejor, más grande que Moisés. Y él vino no solamente para estar cansado en un viaje, pero vino para morir por los pecadores. Él vino y tuvo una vida de angustia, de obras, de cansancio. Y presta atención, ¿a qué hora era cuando se sentó Jesús junto al pozo? Era como la hora sexta, el mediodía, cuando hace calor. Y más tarde, a la hora sexta, ¿dónde iba a estar Jesús? Pero clavado en una cruz, sin agua. Él tenía sed en la cruz y no tenía un pozo, una bebida del pozo. Entonces, ¿quién es que puede salvar los pecadores? Pecadores samaritanos, como nosotros, que hemos hecho cosas sucias y avergonzosas. Solamente el verbo de Dios hecho carne y buscando las ovejas perdidas y estando cansado y viajando últimamente a la cruz del Calvario. No hay nadie que puede salvar un pecador, sino solo el Salvador crucificado. Solamente un Salvador que quita el pecado a través de la cruz puede salvarte. Segundo punto, entonces, el cansancio de Jesús acerca del pozo. Hemos visto el viaje de Jesús al pozo. El cansancio de Jesús acerca del pozo. Y tercero punto, es la reunión de Jesús al pozo con la mujer. Piensa un momento, por favor. La mujer viene al pozo. Ella no sabe nada. Ella no sabe que el verbo se hizo carne y vino en nuestro mundo y que estaba cansado en su amor para salvar a los pecadores. Ella no sabe que él iba a viajar últimamente a la cruz. Ella no estaba pensando en las necesidades de su alma. Ella no estaba pensando en el cielo, el infierno. Es Jesús que estaba pensando en ella. ¿Y quién empezó en la conversación? Es Jesús. Jesús empezó la conversación con las palabras, dame de beber. Presta atención, por favor, que él tuvo la iniciativa. Él es soberano y él tuvo la iniciativa. Él usa prudencia. Él la pregunta, una respuesta simple para hacer un contacto. Pero es Jesús que está empezando. Presta atención también, por favor, que de la humillación de Jesús. Piensa un momento. Aquí tenemos el Hacedor, el Creador de todo el mundo, sentado al lado de un pozo, pidiendo agua de una criatura. Ahora, Jesús creó esta mujer y el Creador está pidiendo, dame de beber. Piensa un judío pidiendo una samaritana para una taza de agua. También, un hombre muestrando debilidad y pidiendo agua de una mujer. Entonces, nos muestra cosas muy importantes. En otro texto, Mateo capítulo 11, Jesús dice, Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces, vengan a Cristo porque Él es manso y humilde de corazón. La mujer no tenía razón de tener miedo en la presencia de Jesús, porque Él estaba pidiendo algo de ella. Entonces, no necesitas tener miedo de venir a Cristo. También, nos muestra que tenemos que matar nuestro orgullo. ¿Cuándo era la última vez que pidiste algo de un otro? ¿Cuándo era la última vez cuando mostraste tu debilidad y tus necesidades y que pidiste algo? Posiblemente, hombres, ¿cuál era la última vez cuando pidiste algo de una mujer? Entonces, cuando vimos el ejemplo de Jesús, y si estamos llenos de su espíritu, tenemos que matar el orgullo. Pero hay más. Presta atención, que en esas palabras, hay un llamado personal, un llamado personal. Entonces, a la mujer, Jesús dijo, Dame de beber. Presta atención, que la palabra es en la singular. Él da un imperativo singular. Los otros, los discípulos, no estaban allí. Habían ido. Versículo 8. Pero, directamente a la mujer, Jesús pidió agua. Entonces, tenemos la palabra de Dios, y hay aplicaciones personales de la palabra de Dios. Entonces, Jesús, hoy, ahorita, está mandando a ti. Está llamándote para servirlo. Es su mandamiento. Dame de beber. Jesús pidió algo más pequeño que David pidió de sus soldados, porque él pidió agua del pozo de Belén, y había un ejército en el camino. Jesús pidió algo más pequeño, dame de beber. Entonces, presta atención, no es imposible para dar de beber a Jesús, porque en el día postrero habrá una diferencia entre ellos que han dado de beber a Jesús y ellos que no han dado de beber a Jesús. Cualquier persona que da para beber un tazo de agua a un discípulo de Jesús ha dado para beber a Jesús su mismo. Pero ellos que no han amado los discípulos de Jesús, que no han mostrado el hospedaje, que no han lo servido, no han dado agua a Jesús. Entonces, ¿qué frutas tienes en tu vida? ¿Has dado agua a los discípulos de Jesús? También, una cosa más, en las palabras, Jesús nos muestra su sed, y Jesús en ese momento tenía una sed doble, porque él tenía un sed en su cuerpo, y también, él tenía una sed en su alma. Dame de beber. Entonces, su sed en el cuerpo era real, pero también, él tenía un sed, un hambre en su alma. En el versículo 32, y él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis, haciendo la voluntad de su padre. Entonces, estaba trabajando y hablando con la mujer, y ella dio cuenta que era pecador, y ella empezó a convertir y arrepentirse, y eso era como comida, era como alimento a la alma de Jesús. Entonces, cuando una persona se convierte, es como una bebida a la alma de Jesús. Los ángeles gozan y la iglesia goza y también Jesús, su mismo, en una manera de decir, está renovido. Entonces, si rechazas las ofertas del evangelio, es como rechazas de dar a beber a Jesús. Pero, si vienes a Jesús con todas sus cargas, pecados, sus, las inmundicias, y pones tu confianza en Jesús, es como una bebida a la alma de Jesús. ¿En qué manera piensas de Jesús? ¿Piensas que Él tiene sus brazos cruzados y que Él realmente no quiere salvar los pecadores y que es una carga para Él? No, es como una bebida de agua a Él. Entonces, venga a Cristo, este Salvador tan misericordioso. Gloria a Dios que nos ha enviado su Hijo y que Él vino en nuestro mundo para salvar los pecadores. Gloria a Dios. Entonces, oremos.